Música Estamos en el Auditorio Nacional Doctora de la Reta en ocasión de la conferencia de prensa por la presentación de esta obra emblemática o esta operita una operita, nació haciendo operita pero ahora nos dice Mariana Perkovich que va a ser una gran ópera que se va a estrenar el próximo... en noviembre se estrena ya nos va a decir Mariana cuándo y van a ser cuatro fechas María de Buenos Aires, nada menos escrita por Horacio Ferrer y en la letra, obviamente y en la música, nada menos que la tortilla sola al cumplirse 100 años de su nacimiento Mariana Perkovich es la responsable de la dirección de esta obra menuda tarea, Mariana felicitaciones y muchas gracias no, gracias, gracias a ti sí, es muy emocionante porque yo siempre fui amante de Piazzolla y cuando me ofrecen esto fue como, wow, el sueño de la piba y sí, es una muy buena época para revisar esta obra y ver cómo Piazzolla y Ferrer en el 68 ya cuestionaban el lugar de la mujer en el tango y ya revisaban a esta María que le pasan tantas cosas y que tiene que luchar tanto en la ópera y entonces nosotros terminamos armando un equipo de artistas feministas que le terminamos de dar la vuelta y encarnamos en el duende al propio Piazzolla así que es una ópera que va a dar que hablar espero porque nos enfrenta a los estereotipos del tango y a la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo en las letras sino en la historia del tango entonces estamos contentas todas las que somos como la parte artística junto con Moreira, junto con Camus de poder contar esta historia maravillosa de otra manera es una óperita única en su tipo, ¿no? sí, sí, porque tiene por la modernidad claro, por la modernidad porque tiene una letra sin acotaciones te da una libertad total como dirección y vos podés hacer lo que quieras porque está solo la letra de cada cuadro y la música y hay instrumentales entonces vos podés hacer lo que quieras eso te da una libertad pero es un desafío hacerlo bien hacerlo bien hacerlo bien y que la gente no nos tire tomate de verdad esto, ¿sabés que la óperita esta fue la empezaron a escribir en el remanso? en la casa de los padres de Horacio Ferrer en Las Toscas allí Horacio estaba pasando un momento mal de amores en Buenos Aires y Horacio lo invita a que se venga para acá Horacio estaba aprendiendo bandoneón y ya tenías gozadas unas letras Horacio de María de Buenos Aires y Astor empieza a componer María de Buenos Aires en el bandoneón de Horacio y ahí empieza toda esta corriente y esta maravillosa obrita que llega hasta acá que llega hasta nuestros días exacto y que va a seguir siendo contemporánea en cualquier época porque tiene mucha vuelta para entender a veces las letras de Horacio Ferrer son un poco caóticas por el ronfardo que usa pero cuando empezás a escuchar bien entendés de qué te están hablando es una óperita de mucho estudio de mucha observación de mucho estudio cada palabra es una cosita que hay que hilar fino así que Pinocho tiene un gran desafío interpretando al duende el duende las fechas 11, 12, 13, 14 de noviembre son solo 4 funciones hay que ver cómo está el aforo apúrense a comprar la entrada porque se van a quedar sin entrar rápido eso es lo que espero y va a ser a las 8 de la noche buenísimo prohibido faltar los colores de Mariana nos dicen todo así que esto va a ser realmente una fiesta popular gracias Mariana no, gracias a todos éxito total gracias, gracias